Más de 7 mil afiliados serán beneficiarios de nuestro subsidio navideño CAFABA 2020. Consulte en www.cafaba.com.co si usted es beneficiario. Pero todavía está tiempo. Acérquese por favor al Coliseo Luis F. Castellanos y en el horario de 6 de la mañana a 4 de la tarde podrá reclamar su subsidio. Me siento contento y agradecido por el bono. La verdad es de mucha ayuda y agradecerle por la oportunidad que le dieron a las personas. Muchas gracias. Realmente esto es una ayuda más ahorita que estamos en pandemia. Súper genial. Es la primera vez que recibo un beneficio en especie y agradecerles por este gesto tan bonito, por Barrancarme y por todos los que estamos empleados acá. Bien, súper chévere, me alegra mucho. Me parece muy chévere que CAFABA haya pensado en nosotros porque de verdad que sí lo necesitamos. Les invito a todos a que puedan acceder a CAFABA para que reciban sus bonos y todo lo demás. Y el pasado 12 de diciembre se realizó la clausura de los programas sociales CAFABA 2020 en sus dos categorías, jornada escolar complementaria y atención a la primera infancia. El consejo directivo y la dirección administrativa acompañaron la jornada. Realmente aquí es donde nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta caja, a la caja de compensación de los barranqueños. Vale la pena realmente estimular estos programas en beneficio no solamente de nuestra caja sino de Barranca Bermeja. Estoy feliz porque es que esto es digno de mostrar a nivel distrital, a nivel departamental y por qué no nacional. O sea, esto es hermosísimo y hay que aunar esfuerzos con alianzas a nivel distrital, a nivel municipal y a nivel nacional para hacer lo posible. Logramos en estos dos meses conectarnos con nuestros estudiantes, contar también con el apoyo por supuesto de los padres de familia, desde la casa, haciendo este trabajo muy intenso todos los días, mañana, tarde y noche. Pero gracias a Dios pues este es el resultado y esto es lo gratificante, lo que le ayuda a uno y lo motiva a seguir adelante en este gran proyecto. Y CAFABA se vinculó a la campaña distrital de nuestra gestora social Lida Marcela Cristian de la Tienda Vacía. Hoy estamos aquí diciéndole al alcalde distrital y a la gestora social que CAFABA está dispuesto a apoyarlo en todas sus iniciativas. Para mí es maravilloso estar aquí aportando un granito de arena, trayendo una alegría, una sonrisa a estos niños que necesitamos fortalecer en su aspecto físico, emocional y cognitivo. ¡Gracias!